Hay tanto que decir, no todas son cosas buenas Na-na, 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 na-na Si solo supieras que no todo se ve por fuera Na-na, 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 na-na Debes saber, no estoy muy bien Tú no quieres conocerte No aguanto más, me regalé mi ansiedad Vuelvo a detenerme ya Del pasado no quieres nada Y si vamos a bailar Dejemos tanto atrás No aguanto más Recuerda el día que te dije que iba a cambiar Recuerda las noches que callamos la ansiedad Debes saber, no estoy muy bien No quieres conocerte No aguanto más, me regalé mi ansiedad Vuelvo a detenerme ya Del pasado no quieres nada Y si vamos a bailar Y si vamos a bailar Dejemos tanto atrás No aguanto más No aguanto más, no aguanto más, no aguanto más No aguanto más, me regalé mi ansiedad 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 Gracias.